Hoy estamos presentando el Plan Nacional de Inclusión Digital aquí en la ciudad de Jujuy, específicamente Marketing Digital, una jornada en la que vamos a estar desarrollando diferentes capacitaciones y otorgando a los capacitados herramientas que tienen que ver con el Marketing Digital o las herramientas que tienen para vender en Internet, para posicionar productos, para posicionar servicios, en este caso con operadores de turismo. Son operadores turísticos que tienen que ver con el sector público, el sector privado y también organizaciones de la sociedad civil presentes aquí en la ciudad de Jujuy, de San Salvador. Esto se desarrolla en todo el país, San Salvador en este caso tiene la suerte de ser los primeros, es el primer curso que estamos lanzando de Marketing Digital en este sentido, con el Plan Nacional ya estamos en varias provincias, pero esta es la primera vez que venimos con Marketing Digital acá en Jujuy. Gracias. Gracias.